y es la voz kids si yo no hubiese pasado por ese programa, pues a lo mejor no estoy donde estaría hoy, de hecho ayer hablaba con unos amigos, digo, que fuerte que la gente me siga relacionando con el programa con la cantidad de años que ha pasado y tú en ese momento te veías ganadora, que va pero cero a ver, yo, la polémica mía que hubo con la foto, de la foto entonces no la cuento luego lo corto no, no, da igual, da igual y sabes que no te puedes fiar ni de tu propia sombra es cierto el mito de a veces de los aunque managers pero muchísimo, o sea, es que te pueden frenar tu carrera, que es lo que me lleva pasando estos últimos años atrás Nuevo episodio de Animales Humanos tenemos una invitada de lujo como siempre, la invitada de hoy bueno, ya lleva aunque es muy joven pero lleva ya muchos años en la industria musical ganó la primera edición de la Vox Kids después, pues ha tenido el placer seguro de cantar con muchos artistas que ya tendría como referentes y ahora ya es una de ellas y queremos hablar pues cómo ha sido todo este proceso cómo es su futuro y esta nueva gira que no sé cuándo va a salir esto pero más o menos su gira empieza en marzo así que más o menos para la gente que lo sepa está ahí así que es un placer María Parrado muchísimas gracias tenía muchas ganas de estar aquí y nada muy contenta como has dicho empiezo estoy ya trabajando en la gira vamos a pasar por un montón de ciudades tenía muchísimas ganas de enfrentarme a una gira acústica porque nunca la he hecho y menos yo sola a piano entonces me apetecía hacer un recorrido por temas importantes en mi vida temas de este disco pasado que he sacado algún que otro tema nuevo y me planteé esta gira como si fuera una especie de terapia tanto para mí como para la gente que venga a verme porque son salitas pequeñas entonces mi idea es que contar de dónde nace cada canción y eso me parece algo súper guay porque a mí como espectadora también con los artistas me pasa que de repente un tema pasa desapercibido y si el artista me dice no es que esto va de un amor que tuve con 15 años que me rompió el corazón y es como ahora tiene sentido por eso dices que ya el último disco compones tú todas las canciones porque querrías eso yo llegué a Madrid y para mí siempre la composición ha sido una palabra ligada a la responsabilidad porque era como joder tengo que contar algo que la gente se identifique no quiero contar cualquier cosa entonces empecé a componer con Andrés Suárez Funa Mulicha mi amigo Gonzalo Hormida el domingo voy a ver a FUNAN ¿en serio? yo he ido a me dicen por aquí y yo también ¿cómo vas a ir? ah sí claro con ella ah vale pues genial vamos todos allí nos vemos pues yo he ido a muchísimos conciertos de él me encanta tengo la suerte de haber cantado con él un tema del disco que se llama El Equivocado y es eso o sea me encantaría contar en la gira por ejemplo El Equivocado nace estoy con Diego en el estudio no sé qué y él suelta la primera frase que es casi ya te había olvidado y dice ¿te gusta para empezar? y es como pero si no hemos hablado ni de lo que vamos a escribir ni nada y fue como vale y empezamos a escribir 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 y salió una canción de Desamor El Equivocado de cuando te enamoras de esa persona que no es ¿sabes? y tú dices para que veas que cada canción nace de una forma diferente que a lo mejor otras veces yo iba al estudio diciendo vale quiero hablar de esto y quiero contar o sea que te ayudas para componer de otros artistas también en lo próximo que saque creo que sí que va a ser algo como mucho más íntimo en lo anterior en lo anterior sí que me han ayudado y han aportado muchísimo o sea ese disco no hubiese salido para adelante es que creo que componer con gente también suma muchísimo porque te hace salir también de tu zona de confort claro que pasó Diego 21 que decía eso que él era de los que ayudaba a componer a otros artistas y hablaba eso que había algunos que decían que había un compuesto pero que o sea que había él hecho casi todo ¿no? entonces cuando me ha recordado eso de cómo tú has sido sincera has dicho no, no yo compongo junto a él o es que eso me parece súper importante porque hay gente que dice no, este tema es 100% mío y después mira los créditos y hay 8 personas más tío, no es solo tuyo y no nos tengo que avergonzar de decir no, no es que en este tema hay 50 personas pues perfecto porque son 50 mente que van más allá y que aportan muchísimo de hecho ahora mismo la música es así ahora mismo es muy raro que solo haya una persona siempre suele haber un equipo pero porque una aporta la melodía otra aporta idea de letra o sea enriquece muchísimo el tema vale pues vamos con la promo cuéntanos un poco esta gira dónde vas a estar dónde pueden encontrar las entradas que estarán igual ya sold out pero bueno en mariaparro.com que es mi web están todas las fechas voy a estar en Cádiz Sevilla Málaga Córdoba Valencia y Barcelona mucha Andalucía mucha Andalucía me apetecía mucho pero por ejemplo en Málaga nunca había tocado creo o sí he tocado hace muchísimo tiempo y Valencia igual Barcelona sí que es verdad que es una ciudad que he ido muchísimo y me tiene muchísimo cariño y me encanta ay pues no pero hay que plantearlo hay que plantearlo porque en el país vasco se come increíble vale y luego vale entonces dejamos la promo hecha has contado que te apetecía algo más acústico ¿por qué querías pasarte a salas a más íntimo con el público? porque creo que es donde se conoce al artista de verdad o sea cuando la gente me dice ¿cuál es tu sueño o a dónde aspira? y a lo mejor la típica respuesta o lo que te suelen plantear es ¿te encantaría llenar un whiffing con miles de personas? digo a ver sí porque me encantaría no voy a ser hipócrita ¿sabes? pero no es una meta que yo tenga a corto plazo o no es mi sueño claro yo si viene obviamente no voy a decir no, no quiero claro que quiero pero no sabes obsesionar con eso o sea no o sea yo creo que mi meta es más ser fiel a lo que yo quiero escribir intentar no pasar por el aro de lo que se está escuchando a ver obviamente todos tenemos que innovar y un poco seguir la onda ¿sabes? no puedo sacar ahora qué sé pero estoy más focalizada en hacer lo que me gusta en intentar que el público conecte con lo con lo que en lo que me voy convirtiendo y en lo que voy haciendo que en pegar pelotazo mañana en las redes sociales y hacerme un Shakira ¿te ha gustado la canción? a ver sí o sea hay una movida de porque es mala madre porque no sé cuándo no sé qué y es como a ver a ver a ver es un tema solo ya vale tranquilidad igual que los tíos también hablan de cualquier cosa y nada se les dice hombre claro es que es eso y de otros tíos pero bueno yo viendo las noticias y viendo Shakira digo tío esto es surrealista ya todo el mundo lo anda lo mismo vale y puede ser que igual quieras como empezar como decir mira voy a forjar los cimientos y vamos y claro yo si fuera artista también haría en plan pues me voy a ir a salas pequeñas en acústico y me voy a empezar a forjar quién quiero ser a ver que lo mío ha sido un proceso complicado en el sentido de que yo empecé mi primer concierto fue 3500 personas saliendo de la voz entonces creo que lo mío ha sido un proceso al revés o sea que a lo mejor la mayoría de artistas empiezan por la sala y acaban haciendo auditorios súper grandes y a mí me ha tocado hacerlo al revés claro por eso te apetece pero me apetece muchísimo en el sentido de vale antes como me venía dado no valoraba las cosas y ahora estoy en un punto que digo vale voy a empezar por la sala y si dentro de 5 años 10 ojalá llene un auditorio o llene un wifi pues lo valore muchísimo más probablemente que si mañana de repente hiciera así y tendría un estadio lleno vale pues vamos a ir siempre os pregunto cómo es vuestra infancia adolescencia en tu caso claro con 12 años es con 12 con 13 con 13 vale pues vámonos antes de esos 13 de la voz ¿cómo recuerdas tu infancia? eh súper feliz yo soy de Chiclana aunque ahora estoy yendo aquí en Madrid otra gaditana otra gaditana lleva mucho oye cuidadito tenéis más arte ojalá tuviera yo un porcentaje pues eso mi infancia fue muy feliz rodeada siempre hasta el día de hoy de los mismos amigos eh pues en el colegio súper bien y la música y lo de la música me viene de siempre en realidad empecé con 8 años Menuda Noche típico programa donde hemos empezado todos y el casting fue súper gracioso porque yo estaba en el conservatorio de Chiclana con el piano y había en el típico corcho había hacemos casting en Chiclana y yo mamá yo me quiero presentar y mi madre ¿cómo te vas a presentar si no me canta ni a mí? y es verdad a mí me daba muchísima vergüenza yo me ponía a llorar porque yo quería cantar y no podía y hice el casting y salí llorando mamá ahí podía ahí podía cantar y al final me cogieron tío estuve ahí 4 años hasta que empecé el aula ¿ah sí? sí pero eso ¿qué era? ese programa es que no lo conozco lo presenta Juan y Medio ah es de Juan y Medio sí claro es que eso lleva bueno ya ya no lo echan pero lleva toda la vida o sea ahí tiene uno de yayos y luego tiene uno de niños sí es que estaba antes el de niño que y de ahí ha salido Abraham Mateo Ana Mena todos los gemelos también vale vale o sea te llevas con ellos también sí ostras y eso cada viernes se emitía entonces cantábamos con artistas por ejemplo yo en el programa canté con Pablo Alborán solamente tú cuando lo sacó con Pasión Vega eso con 10 años o así claro madre mía Pasión Vega Pitingo ¿y tú cómo lo recuerdas? en plan o sea estabas feliz tenías presión entiendo que con 10 años te da igual todo te dio presión pero porque me lo pasaba también como ir a jugar al parque pues vamos a cantar claro es que yo me acuerdo que cuando yo fui a la voz era como si que estaba súper nerviosa pero era algo que yo tenía como familiar porque igual cuando ya entras en esa edad que ya empiezas a ser consciente tienes vergüenzas no sé qué no a ver es que en realidad claro entre menuda noche y la voz lo que cambiaba era el formato porque menuda noche no echaban a ningún niño o sea tú eras no fijo pero a lo mejor te llamaban dos viernes al mes o un viernes al mes en plan oye María que quiero que cantes con tal artista entonces tú ibas sin la presión de no había un jurado nadie te iba a decir nada tú ibas a cantar con el artista tenías nervios obviamente pero no lo mismo que presentarte a un formato programa como la voz que era como audiciones pasas o no pasas batallas pasas o no pasas vale joder de los ocho años en la música tú vas a ser de estos de que ves al Rafael que lleva setenta años y haces cuentas y dices como es posible claro porque entonces en tu caso como sigas en la música vas a poder tener ochenta y ocho y vas a llevar ochenta años en la música uy por dios que agumbre pero ya está ahí retiradísima vamos tú no te ves ahí hasta yo no no vamos me acabo de la música hasta que vamos que va vale vamos con la voz kids siempre pregunto tres nombres el primero ya lo voy a adelantar y es la voz kids que supone para ti cuando digo eso a lo mejor hay gente que reniega de donde ha empezado o que le da coraje en plan eso hace muchísimo tiempo pero en mi caso no porque pienso que las cosas pasan porque tienen que pasar y pasan por algo entonces si yo no hubiese pasado por ese programa pues a lo mejor no estoy donde estaría hoy de hecho ayer hablaba con unos amigos digo que es fuerte que la gente me siga relacionando con el programa con la cantidad de años que ha pasado o sea que si yo fuera espectadora hubiera borrado mi cara hace ya cinco años entonces no sé cómo la gente se sigue acordando y me parece increíble ¿cuántos años tienes ahora? 21 o sea han pasado casi 10 gané con 13 como 7 8 años así vale y cómo vale ¿cómo llegas a ella? a la voz o sea ¿quién te presenta? pues por este programa justo en una noche como la redacción del programa de la voz se pone en contacto con ellos entonces a mí me llaman directamente oye que te querían hacer casting claro entonces como que llamaron a muchos niños que estábamos en menudo vale ¿y os fuisteis para Madrid? ¿se grabó en Madrid o...? el programa se grabó en Madrid estaba pensando y que no me acuerdo donde hice los casting creo que hice uno en Sevilla y después otro en Madrid ¿y cómo recordarás? muy guay pero a ver yo eso se lo agradezco mucho a mis padres también yo iba sin pretensión ninguna o sea iba como iba a menudo anoche con 8 años ¿sabes? era como yo aquí me lo voy a pasar bien claro a ver es verdad que lo pasaba mal porque yo soy una persona hiper mega sensible entonces yo decía es que pase o no pase voy a llorar y decía tío me tengo que controlar y no puedo de hecho en mis audiciones no termino la canción me pongo a llorar ¿así? sí muy fuerte entonces lo pasé lo pasé regular por eso en plan por controlar mis emociones pero yo iba como como la que iba al recreo en plan vale hago mi canción y me voy o sea hago amigos conozco a gente y yo mis padres me decían ni se te ocurra ganar y yo tranquilo tranquilo que no va a pasar y de repente me vi con el premio y es como perdón vale y en esas audiciones es cuando tú cantas Malú ¿no? una canción de Malú sí vuelvo a verte y ¿se da vuelta ella? ¿quiénes se dieron la vuelta? ¿te acuerdas? es que yo fui la última ¿cómo la última? o sea que ya que ya solo quedaban una plaza dos plazas y justo era ella y justo era ella y yo me quería ir con ella entonces claro entonces eran los nervios de decir me están dejando para última última gala y ella no podía más yo vi a los niños salir era como me va a dar algo hombre claro era como tío necesito cantar ya y claro yo sabía que al entrar me iba a dar cuenta de en qué equipo podía entrar y claro ya vi a Bisbal y a Rosario dados la vuelta ya mirándome y fue como ay me quería ir con Malú ¿sabes? y voy a poder entonces claro era queriendo llorar cantando no se daba la vuelta o sea es una putada la verdad vale y se da la vuelta y luego ¿cómo es hasta las batallas? porque ahí ya se ven las batallas pero ¿cómo se viven esos días? ¿semanas? no sé cuánto tiempo se graba a ver que como programa que es y al yo estar estudiando en la ESO y tal lo tienes muy controlado con los niños para que tú subas tres o cuatro días a grabar te dan tus clases de canto allí y tal no sé qué pero tú te vuelves a tu ciudad y ya vuelves a subir a los meses o al mes a grabar las batallas vale entonces que yo en verdad en Madrid tuve ratitos contados y o sea que no está estuviste con Malú un tiempo o sin más los tiempos de grabación a lo mejor usted queda después charlando un rato con nosotros los ratos de ensayo vale y luego las batallas ¿cómo fueron? como recuerdo las batallas pues pues tres cuartos lo mismo muy nerviosa pensando jolín es que si me quedo súper guay pero me va a dar mucha pena a mis compañeros porque los estoy echando pero si me voy también me va a dar pena y me voy a alegrar por ellos o sea mi cabeza era y tú en ese momento te veías ganadora que va pero cero pero porque había unas voces increíbles o sea yo siempre lo he dicho Eva Ruiz mi compa canta increíble y se cantó temas increíbles como listen es como tía o sea no se puede cantar así esto es un descaro entonces era como vale Eva es la ganadora Eva es la ganadora Eva es la ganadora no pasa Eva me quedo yo en la final todo el mundo diciendo hostia pues esa niña como ha hecho Lucía no se cuanto y de repente me vi ganadora sin sentido como fue ese día al final lo recuerdas lo recuerdo eso en shock en plan y fíjate si yo era pequeña que me dijeron y aparte un regalo a Disney y toda la familia y yo todas o sea el premio de 10.000 euros o el disco universal me daba igual era como me voy a Disney con mi familia claro pero porque lo pienso digo normal con 12 años a que le voy a dar más importancia pues a un viaje con mi familia y ese disco con universal tú sigues ahora con universal no ahora mismo no o sea cuánto tiempo has estado hasta hace poco 7 años o así y cómo fue ese disco claro con 12 años tú sabías yo me acuerdo que me senté en la oficina con mi padre flipando en colores y me dijeron oye María no hay tiempo para hacer un disco de canciones inéditas vamos a hacer un disco de versiones de Pablo Alborán porque tú has cantado temas en el en el programa te quedan súper bonitos son temas súper conocidos y creo que nos pueden favorecer y al principio era como yo tenía la ilusión ya de sacar mi estilo ¿sabes? pero dije me encanta la idea porque soy súper fan de Pablo y así fue aparte con 12 años que vas a a producir o componer pero es difícil no, no, no componer porque pero que ellos te hicieran más o menos ¿sabes? claro, en plan eso te van pasando temas y tú dices vale, pues me gusta de hecho es lo que he hecho hasta ahora menos en este disco ¿sabes? te llegan temas increíbles de Fonsi de Vanessa Martín que te dice Dios claro te llegan temas de Fonsi y dices vale, es que me canta cumpleaños feliz y lo meto en el disco ¿sabes? pero eso al final sacamos ese disco y está pues solamente tú tanto dónde está el amor los temas antiguos de Pablo que son increíbles y que son himnos ¿te gustó? o sea, te sentiste cómoda yo me sentí súper cómoda porque le dimos una vuelta en cuanto a los arreglos el productor fue Miguel Ángel Collado que le tengo muchísimo cariño y él justo iba con ese disco de gira con Pablo entonces se conocía los temas a dedillo y recuerdo esa etapa con mucho cariño la verdad vale y luego claro entiendo que de repente estás en la televisión te llega como la fama la gente te conocerá tú ahí volverías a Chiclana y yo qué sé irías por la calle y todo el mundo te reconocería pues no lo recuerdo como algo agobiante fíjate o sea no dejé de hacer mis planes si tenía que ir al cine con mis amigos iba pero por eso porque yo me he dado cuenta que como te traten en casa y como lo lleve también tu familia es muy importante entonces mi familia en todo momento le dio la normalidad posible ¿sabes? y yo no dejé nunca de ser una niña ni de hacer los planes que hacía en ese entonces es verdad que sí que era más agobio en el sentido de que me paraban mucho que mis amigos eran en plan ¿qué está pasando? pero sí que podía salir a la calle esa lo viviste guay esa experiencia ese boom no sé te subió o te creíste que va de hecho me acuerdo que yo llegaba de los viajes y no me gustaba que me preguntasen muchas cosas era como que en ese momento quería diferenciar mucho entre la María que se subió al escenario y la que estaba después en casa y después con el tiempo me he dado cuenta en plan vale no soy Hanna Montana es la misma persona ¿sabes? pero en aquel entonces era como es que era un trabajo en realidad y yo agradezco mucho que cuando cuando gané la voz mi padre me sentó y tuvimos una conversación de adultos y yo tenía 12 años y me dijo María estás a tiempo de decir que no porque esto es un trabajo y es una responsabilidad y te vas a perder un montón de cosas si lo quieres hacer para adelante y si no también pero tú eres la que decide me acuerdo que yo lloraba en plan es que es verdad lo que me estás diciendo y yo tampoco quería perderme el estar con mis amigos y el vivir una vida normal entre comillas pero después decidí que claro que quería la música ¿y crees que te has perdido algo? nada cero pero claro a lo mejor otra niña sí que se lo hubiese perdido en el sentido de no quiero que me molesten ya no salgo nada no hago nada esto me supera me quedo en casa ya y yo nunca lo hice vale entonces ese primer disco con la de las versiones de Pablo y después los siguientes el siguiente disco fue Abril que sí que fueron ya canciones mías compuestas por otros artistas como te he contado antes en plan Luis Fonsi Claudia Abraham Vanessa Martín fue en el siguiente y fue un disco ya para mí especial en el sentido de eso son temas míos recuerdo también esa gira preciosa ¿y fue tu primera gira? no con Pablo con Pablo con las canciones de Pablo en ese disco no sé si tengo colaboraciones sí con Andrés de De Vicio tengo frío y eso lo recuerdo también con una etapa con muchísimo cariño sí y en esas giras cuando empiezas porque claro siendo tan cría como es ante el público la experiencia a ver realmente no sé no sé si disfrutaba al 100% porque claro eran tantos nervios y ahora lo pienso y digo si me cago ahora encima o sea ¿cómo lo hacía? no lo entiendo o inocencia ya y además me acuerdo justo yo no repasaba las canciones o sea me refiero las ensayaba antes de la gira obviamente pero a lo mejor se había de diferencia la gira de Pablo me acuerdo se había de diferencia entre un concierto y otro un mes yo no repasaba las canciones en plan tío no me hace falta repasarlas porque ya me las sé vale pues estaba en Castellón creo con mi madre y empecé a llorar que no me acuerdo que no me acuerdo de las canciones y mi madre ¿qué dices chiquilla? y yo que no me acuerdo te lo juro que estoy en blanco y era de verdad tío en plan me entró el pánico y era como no puedo salir es que no me va a salir nada ¿y saliste o no? sí hombre claro que salí tenía que hacerlo vamos o sea ¿con qué público de más cantidad has cantado tú? el primero el primero que dije antes 3.500 en Vitoria ¿ah sí? madre mía ¿que eran fiestas ahí? no fue como un festival bueno un festival fueron los emeliers otro chico más que ahora mismo no me acuerdo y yo ostras y cantamos los tres y me acuerdo ahí también me tuvieron que hacer así en el culo en plan sí ¿no? venga sal venga y ahí de toda esta época ¿hay algo que a ti que habrías cambiado que no te gustó? iba a decir que no pero ahora he dicho puede ser seguro joder a ver no he tenido mucha suerte con los managers la verdad pero este sí este sí este es un cabrón también hombre este ya es asido del podcast ya le conocemos está fichado este sí este es el mejor pues también te digo que no lo cambiaría porque me han hecho aprender muchísimo espabilar ¿no? también y sabes que no te puedes fiar ni de tu propia sombra vamos o sea es cierto el mito de a veces ¿no? de los aunque managers pero muchísimo o sea es que te pueden frenar tu carrera que es lo que me lleva pasando estos últimos años atrás que es como tío me encantaría decir pues redes sociales que no puedo sacar música porque tengo un contrato detrás porque estoy con abogados o sea yo salía de clase de interpretación en Madrid y los de mi clase me viraban y yo hablando con mi abogado digo tío esto es surrealista ¿sabes? porque tengo eso nunca se sabe pero claro ahí detrás eso claro pero es la mejor decisión que he tomado en mi vida buscarme a Íñigo y tratarlo todo con él porque al final por nuestro trabajo estamos siempre firmando cosas y muchas veces no sabes lo que firma y hay que mirar la letra pequeña entonces tú ahora ya tienes un abogado ¿no? yo no ni leo el papel en plan toma Íñigo dime si lo puedo firmar o no yo soy abogado también ¿eh? yo soy abogado también ¿en serio? retirado por esto pero sí ah pues mira ya sé también a quién puedo llamar no, no yo no quiero saber nada ya yo soy al revés no quiero saber nada yo también ya mis amigos que son compañeros de máster o así yo ya lo que sea les delego a ellos porque no me gusta yo no podría vamos vale entonces bueno es alguna mala experiencia y tal ¿y crees entonces que si no te hubieran frenado tu carrera habría sido diferente? a ver que con respecto a los managers todo tiene su parte positiva y su parte negativa porque la primera persona que llevo no sé qué hago hablando de esto pero bueno no pasa nada no lo voy a escuchar espero el primer manager que tuve era como de la familia y yo le tenía muchísimo cariño de hecho yo lo conocí antes de hacer la voz y el planteamiento era sin saber que iba a salir de la voz ¿vale? esta niña que se siga formando y a los 16 o así pues empezamos a sacarle música cuando sea más mayor y pasó lo de la voz y es como de 16 nada empezó a me ocurrar me frenó sí acabó la cosa mal sí pero me trató con ese cariño que a lo mejor si yo no hubiese ido de la mano de nadie claro en vez de haber hecho 40 conciertos 50 que hice hubiese hecho 150 ya entonces hubiese acabado más hasta el moño de la música ¿sabes? que lo pienso y digo es que ahora estoy en un punto tan bonito con la música porque a mí se me cuidó mucho al principio porque a lo mejor podría haber estado en todas las ferias de España y haciendo 800 gratuitos claro y no los hice que no es que esté mal no pero como que mi producto al principio fue muy cuidado de vale vamos a llevar a la niña por teatro va a hacer teatro falla en Cádiz la primera gira el estadio en Bilbao o en Vitoria entonces lo agradezco la verdad que si no si te hubieran dejado despendolada esa edad es peligrosa y empiezas a tener compañías que igual no son buenas por eso yo decía antes no me arrepiento porque pude vivir mi infancia pero pude vivir mi infancia porque tuve una persona al lado que me quería que sabía lo que era lo mejor para mí pero claro si llega a una discográfica una niña de 12 años recién salía de un programa ahí podrían haber hecho conmigo lo que fuera lo hacen con mayores por eso por aquí ha pasado media edición de Operación Triunfo y eso también es lo mismo o sea no sabes es que eres muy joven y te meten ahí en una industria que no conoces es complicado ¿tú te habrías presentado a Operación Triunfo? si no hubiese pasado por la voz probablemente sí es diferente porque estás más expuesta hubiese probado a ver yo decía que OT es un un formato que que me gusta incluso más que la voz no sé qué hago diciendo esto bueno no en el sentido la voz te gusta pero es que OT la voz me gusta pero OT yo lo veía y decía tío es una academia en la que aprende interpretación interpretación baile claro pero después digo la gente claro OT en 2001 que no había redes sociales y eso como que no había tanta maldad pero es que ahora mismo tú dices mierda y por decir mierda hay 80 mil personas en Twitter ¿por qué ha dicho mierda? ¿sabes? y es como tío voy a tener el ojo de gran hermano aquí claro entonces eso sí que me frenaría un poco la verdad claro ¿y cómo has vivido tú que se haya opinado en prensa o de ti en general también? a ver yo la polémica mía que hubo con la foto de la foto tal entonces no la cuento luego lo corto pero qué era no no da igual coña pues que filtraron una foto mía el día antes justo de ganar con el premio sí muy heavy de hecho yo a día de hoy no sé de dónde salió la foto ni cómo se filtró qué pasa que claro imagínate yo es que me acuerdo perfectamente y en el coche encendé la radio bueno estaremos todos atentos mañana a la final de la boda si gana María Parrado con la filtración de la foto no sé qué y era como hostia o sea porque se grabó antes sin más y yo todavía saco la foto claro la final se terminó como en diciembre en noviembre perdón y se emitió en marzo o en abril entonces era como vale lo de la foto no sé cómo pasó pero aunque la gente del público firme un contrato de confidencialidad la abuela o la madre que va dice llega a su casa se le dice a la hija ha ganado una chiquilla que se llama María claro a ver es obvio entonces yo creo que por eso no has tenido así polémicas ni nada pero sí pero sí recuerdo que con la prensa por ejemplo me preguntaban te van a quitar el premio y yo con 12 años que mis entrevistas te lo juro que eran sí no sí te ha hecho ilusión sí gracias esas eran mis entrevistas te lo juro cuando a mí me decían te van a quitar el premio yo me quería morir en plan ¿qué dices? no me van a quitar el premio era como no lo sé ostras y en general claro yo digo que yo tengo 14 años estás en instituto y de repente que salgas en general no para mal pero que salgas en prensa en estas cosas ¿cómo lo llevabas? ¿te daba igual? ¿te cortabas al hacer alguna cosa? es que a ver el cambio gordo sí que lo viví porque yo estuve en un colegio de Monja y después pasé a la Asalle entonces nos conocíamos todos y súper bien y la voz justo me pilló ahí entonces yo tenía los amigos de siempre y los profesores también me conocían el cambio gordo fue que yo acabé la ESO hice bachillerato y en Chiclana donde soy yo no había bachillerato de artes escénicas entonces me tenía que ir a un público de San Fernando y decía me va a conocer todo el mundo y efectivamente el primer día era todo el mundo mirándome ¿esas? Mario Parrado ¿no? y yo Dios tío qué pereza y me acuerdo que los de mi clase a la semana me dicen tío pues en verdad eres buena gente y todo pensábamos que eres una estúpida y yo ¿por qué tío? yo pensaba que te ibas a venir con seguridad no sé cuánto y yo ay de verdad de verdad no puedo más no puedo más y nada la más lista de la clase era yo así que a ver yo soy más o menos lista se acabó la nota pero en mi clase era fácil luego que estudiaste tú y hiciste algo estoy haciendo un grado superior de marketing y publicidad pero no he hecho carrera y estudiando interpretación es que no hay ninguna carrera que me llame la atención entonces llegué a Madrid rollo voy a estudiar interpretación que me gusta en una escuela que lo sigo haciendo y con la música componiendo y el grado superior fue como podía mirar algo que más o menos vaya relacionado y vi marketing y publicidad y me gustó vale pues esa fase de la voz cerramos vamos con el segundo con el segundo nombre que es como la voz después todo eso ¿cómo ¿cómo afrontas tú la vida? ¿en plan empiezas a sacar discos? ¿a dónde te quieres dirigir? ¿qué quieres hacer? es que en ese momento no sé qué pensaba o sea y probablemente si me haces esta pregunta dentro de cinco años y escucho mi disco de ahora digo ¿en serio? ¿sabes? lo evolucionamos yo creo que esta es una continua búsqueda de qué es lo que quieres contar pero claro probablemente si dentro de diez años escucho lo que voy a sacar ahora o este disco esté más conectado conmigo que Abril o que Alas que fue el siguiente que saqué porque al final son temas que sí que yo escogía porque me sentía representada y porque conectaba con ellos pero al final no es lo mismo componerlos tú ¿y qué quieres cuando compones o cuando saques la canción qué quieres transmitir tú? depende del tema a ver soy muy consciente de que lo veo pero es de las que te rompes sacas lo que hay dentro cuentas historias personales sí o sea lo siguiente amorillos sí en el siguiente disco es como cuchillitas ¿pullitas? sí pero ¿modo Shakira? no hombre qué va qué va de hecho el otro día me escribió un ex y me dice ¿me vas a hacer una canción como Shakira? digo si hago eso preocúpate te hago una bonita si quieres no sé qué tweet vi no sé qué famoso menos mal que mis ex no eran cantantes yo no tendría cojones la verdad o sea que bravo por ella pero yo no me veo no sé cómo quién dijo por aquí quien no merece tampoco le voy a dar protagonismo ni voy a hacerle una canción vamos total a ver pero sí que muchas veces me pasan cosas escribo canciones muy directas para la persona que la escucha y es como ¿es el momento de subirlo? no y esperar dos o tres días así a lo mejor no será tan por aludido pero si lo subo en plan jódete vale ¿y quiénes son tus referentes así en la música? me encanta Malú Pablo López Pablo López Vanessa Martín los clásicos del pop de España puedo adivinar Antonio Orozco Manuel Carrasco bueno Antonio Orozco no lo escucho tanto escucho más Funa Funa me encanta Luis Fonsi me flipa o sea no se puede cantar mejor que esa persona vale y a nivel internacional Coldplay me flipa que de hecho ¿vas a ir a algún concierto tú? yo sí ¿en cuál? buah tío esta historia es muy graciosa estaba de vacación en Portugal y era como venga una hora antes bueno una hora antes allí en plan nos levantamos nos metemos en la web a ver dónde conseguimos entrar 50.000 de cola una mierda o sea Barcelona se agotaron imposible sacan otra fecha tampoco bueno tía Milán mira Milán tampoco yo con mi amiga bueno tía Londres tampoco ya ya en plan tiramos la toalla y voy en el coche y le digo tía han sacado Gotenburg y dice mi amiga ah pues vale la compro y me dice tía a todo esto Gotenburg ¿dónde está? digo tío para mí me suena Alemania o yo qué sé tío está a tomar por culo o sea pegado a Noruega ¿sabes? y allí que nos vamos a ver Coldplay por la cara ostras bueno así hacéis un viaje no no la ciudad la miramos por internet y es bonita sí Suecia vamos yo voy a la última fecha de Barcelona que sacaron una después luego otra y ya o sea fue como jueves, viernes sábado y domingo pues yo el domingo tío ¿dónde? y porque un amigo o sea yo me metí eso y veía que tenía una cola de 60.000 personas y ya lo di por imprisa y subí una historia y bueno otro año será y me llega un WhatsApp de un amigo en Barcelona y me dice he pillado una entrada de demás para Coldplay ¿cómo? pues voy con Gonzalo y con una amiga y Gonzalo o sea me dijo píllame la entrada donde sea y yo vale le pongo Kiyo que nos vamos a ver Coldplay y dice ¿dónde? y le digo a mi amiga Marta ¿tú quieres ver lo que me dices? a Gothenburg ¿esto dónde carajo está? yo por ahí lejo ¿y por qué no me habéis estado antes? yo no me quiero ir tan lejos digo pues te jode ahora te jode bueno que se la alguna persona si le pones en stories seguro que alguien quiere pero claro tenéis que ir con ellos entonces le tienes que conocer un poco no no ya Gonzalo se viene y ya 100% obligado o sea Coldplay te mola internacional a la hora de componer o como músicos todo y mira que yo el inglés lo llevo regular que me refiero que escuchándolo por primera vez no voy a saber qué es lo que está diciendo pero me encanta su sonido su tema me flipa el buen rollo el concepto del disco también de este o sea es como si te metiese en un universo total y como compone he visto algún docu del Chris Martin y hostia ay pues yo no lo he visto está en Amazon Prime de como como se crearon y como tienen vídeos de cuando eran críos ya sabían que lo iban a petar porque no eran nadie en plan están en casa con el piano y empieza a tocar las primeras de Scientist que es preciosa y así sin más otro que me encanta es Charlie Puth también y tengo en bucle su último disco me encanta ¿alguno más? ¿alguna más? Taylor Swift me encanta que no sé quién más decirte Maron Five que ahora me ha dado por un disco súper antiguo Songs About Jane que es donde está She Will Be Love y eso y yo voy por el disco Fito Fiti Party me encanta cambiando radical voy a verlo a Sevilla y es el regalo de Reyes que más ilusión me ha hecho me encanta y así más que la gente no se imagina que escuches no sé si la gente se lo imagina pero el último disco de Zetangana o sea lo estábamos hablando allí también con unos amigos el mejor concierto de mi vida ha sido el de Zetangana en San Fernando que fueron allí que me llevé las dos horas de concierto con la boca abierta me pareció una locura pero una locura tú nunca has ido lleva a la familia Carmona entera lleva 80 músicos y es como tío te has pasado el juego pero vamos acaba tirando champán cantando una canción en italiano y dice tío porque tú puedes vamos esa música urbana que antes has dicho bueno ya tenemos que adaptarnos también tú ves haciendo cositas más con meneillo no lo sé pero por lo que te digo no me cierro pero porque al final yo creo que yo al componer ¿vale? puedo hacer una balada y que después a nivel de producción eso se convierte en una bachata ¿sabes? Gonzalo tiene el guajira ¿cómo es esta canción? guajira guajira por ejemplo sí por eso que después a nivel de producción se le puede dar una vuelta a los arreglos pero si la pregunta es si me veo perreando no la verdad porque soy un poco rítmica y no pero si ahí tenéis arte por todos los lados no baile no no y yo lo que es arte en plan no tampoco tengo las palmitas así como a los sorditos ¿sabes? pero el ragueteño si te gusta sí a ver yo soy la típica de que en mi casa no me voy a poner reggaetón tú no me vas a escuchar María está en la ducha está escuchando reggaetón ¿no? pero después voy a una discoteca y por arte de magia me las sé todas que es en plan en qué momento ayer fue ese día ayer no ayer estuve en una jam entonces ¿una? una jam una jam sesión que me decían súbete digo que no sé que no sé cantar aquí en plan que no sé qué cantar que me sé 80.000 canciones y no sé qué cantaría aquí no voy a cantar Lucía y hacer algo una colabo con artistas que pueden ser más así como Lerica que hace con todo el mundo ay me encanta Lerica igual les conoces ¿no? por Abraham sí son súper amigos míos Juan Carlos es súper amigo mío con ellos por ejemplo te verías haciendo colabo sí o con Abraham además son andaluces tenéis ahí el toque sí de hecho yo he cantado en algún concierto con ellos la de flamenquita y tal vale nos hemos quedado ahí primer nombre cerrado vamos con el segundo nombre Disney este mundo la gente ya ¿por qué pregunta esto? ¿qué relación tienes tú con eso? con Disney pues un día llegaba del colegio y me dice mi padre María que nos han llamado que te quieren hacer una prueba para Disney ¿te gustaba a ti de antes? sí yo soy súper fan de Disney y además siempre me han dicho tienes voz súper Disney y puedes hacer lo que quieras y ya hice la prueba con muchísimos nervios porque recuerdo que en la sala había 80 personas me pusieron el tema dos veces en plan vale y ahora la prueba y era como no me acuerdo de nada y al final pues sí era la canción para Baiana Baiana que yo Disney me pido Baiana y el tema se llama ¿qué hay más allá? y a día de hoy la gente se sigue acordando muchísimo de esa película ¿y hiciste alguna más de Disney? hice otro doblaje para Annie que no sé si ¿de voz o? de cantar porque tu voz podrías hacer cualquier personaje también pues hice hice la prueba para Annie también del doblaje hablado y claro eso fue recién salida de la voz timidísima María te vamos a hacer una prueba de dos hablados y yo salgo para afuera y yo digo padre no quiero y mi padre vale pero es que lo tienes que hacer y yo es que no quiero es que no puedo no me vas a ir es muy difícil yo he estado doblando mi libro y digo tiene un mérito los actores de doblaje o la gente que se dedica a esto vale pues hice la prueba y me encantó porque digo es que soy ella y estaba flipando y me dijeron María nos cuadras un montón pero sería perder de clase como tres semanas entonces como eran nueve canciones para peli que ya estuve allí tiempo solo te queremos para el doblaje cantado vale y luego te he visto que has cantado como en algún auditorio algún esto alguna banda sonora o que puede ser ah sí pues eso es una iniciativa preciosa de la orquesta sinfónica de Murcia que hacen un formato de conciertos en familia y llevan haciéndolo como cuatro años ya o así y son formatos en este caso en el que me llaman a mí es de Disney y hacen muchísimas canciones de Disney con una historia detrás de Walt Disney o sea puedes cantar Frozen o no Frozen Frozen no la canto pero sí canto Pocahontas por fin ya veo la luz de Enredado Baiana esta última vez cantamos la de No se habla de Bruno muy guay muy guay a mí que me encanta Disney y te ves te pegaría hacer musicales ¿no? ¿no has pensado? a mí es algo que me gustaría la verdad no tan tanteo no ya que estoy estudiando interpretación me encanta no sé joder si lo he visto yo que tampoco soy muy lucero pero sí me gustaría está Nerea por ejemplo que es un perfil de Haciendo que os pegaría sí sí pero vamos que no lo descartas ¿no? no yo a esta altura no descarto nada en la vida por eso has hecho interpretación estás haciendo sí estuve en una escuela y ahora estoy en otra que se llama Mujeres con Gestos y grabamos escenas ¿te gusta la interpretación? me encanta también dedicar ¿te gustaría hacer algún papelillo? me gustaría hacer algo sí la verdad a ver es muy complicado súper complicado pero he descubierto ahí otra rama del arte que me encanta y que me flipa te permite como vivir otras vidas sentir un montón de cosas al final es como yo lo tomo como cantar porque yo cuando canto considero que estoy contando una historia pero eso es más complicado porque tiene que quedar natural tiene que ser tienes que intentar decirlo como lo diría la María de un día cotidiano ¿sabes? y que no suena techo ni nada tercer nombre un poco más sentimental tu familia importante o ¿quiénes son tus pilares en tu vida? uff mi madre lo era mi padre también mi hermano mis amigos el otro día hice una entrevista tío que me puso hasta llorar porque digo los amigos son la familia que elegimos y digo y tengo muchísima suerte porque llega al punto a veces en el que pienso no estoy a la altura soy una mierda de amiga en plan considero que mis amigos me dan tanto y están tanto para mí que es como yo creo que que no llego al mismo nivel entonces eso significa que tengo unos amigos de puta madre vamos hostia y que he visto que hace poco tu padre falleció ¿no? por eso bueno hace 2017 ah vale extrañoso y que encima él te acompañaba en todo sí la gente me decía claro está en tu casa tiene que ser difícil no sé qué y era como al revés o sea mi hermano sí que estuvo más en mi casa con mi padre pero yo me acordaba de él encima de un escenario en los viajes porque mi madre por trabajo que ella es psicóloga no podía acompañarme entonces mi padre lo dejó todo y me acompañaba a todo sitio entonces era como que yo lo recuerdo más pues el día que saqué el último disco fue como el día más bonito de mi vida y el más triste ¿sabes? porque era como tío me gustaría que estuviese aquí para vivirlo conmigo pero eso me acuerdo mucho con la música y luego Malú ha sido importante para ti también sí hombre claro al final fue mi coach lo que te decía antes para mí es un referente musical y verla siempre encima de un escenario para mí es un regalo y te apoyo después de acabar y todo eso sí igual ha ganado pero ya está no hemos tenido mucha relación de vernos mucho es verdad que ahora que estoy en Madrid sí porque me invitaron a la presentación de su disco al concierto de aquí en Madrid fui al concierto de Chiclana como que la he estado viendo mucho pero sí que es verdad que cuando la voy eso no nos veíamos tanto vale pues vamos ahora te voy a ir diciendo artistas a ver qué te parecen que no sé pues eso Cepeda que tienes una canción con él por ejemplo a ver recuerdo con mucho cariño la colaboración de No creer en nada ese tema fue el que me compuso Vanessa Martín yo te conocí a ver la voz me sonaba me quiere sonar pero no mucho y me suena cuando ella investigándote yo escuchaba tus canciones yo esta canción la he escuchado yo mucho claro sonó bastante sonó muchísimo es muy bonita sí sí el tema es precioso por eso escrito por Vanessa Martín y David Santia Esteban lo propusieron en la compañía oye yo creo que con Cepeda puede quedar este tema bonito él dijo que sí o sea que maravilloso y además también lo recuerdo con mucho cariño el videoclip nos hartamos de reír porque prepararon una mesa en medio del campo con muchísimos dulces tal no sé qué todo lleno de avispa yo tenía una falda como con agujeros las avispas metiéndose dentro de la falda y yo sigue sigue y yo vale ya ayuda fue increíble vale y luego tienes también con Funan por ejemplo ¿qué tal con él? increíble increíble pero por eso porque cuando tú ya mandas el tema hecho para una colaboración al final es bonito ¿no? porque es como vale he pensado en ti para este tema pero cuando lo compones y estás en un estudio y ves como va avanzando la cosa y como termina al final la canción después tú decirle al artista oye porfa te sumas al tema que hicimos es como el doble de especial ¿sabes? ¿tienes con alguna chica? no he visto en este último disco tengo una colaboración con una chica mexicana que se llama Ale Ceguer y fue súper bonito porque iba de camino al dentista y estaba con Spotify puesto y típico que te salen canciones aleatorias y me salió una canción que se llama Nudito que me volvió loca en plan este es el tema más bonito que he escuchado en mi vida y le escribí a la chica que es esta Ale Ceguer le digo Ale me he enamorado de tu tema me parece precioso y de verdad soy súper fan y para el disco estaba sentada en el estudio con Gonzalo le dije Gonzalo quiero que cojamos Nudito de referencia y quiero hacer un tema así me parece precioso un tema muy de guitarra con una letra así súper de amor y escribimos pequeñito y se tenía tanto la misma vibración y la misma sensación que Nudito que se lo pasé y le dije tía quiero que la cante conmigo ay María muchas gracias y al final salió la colaboración claro hemos tocado aquí Gonzalo así que no te tengo que preguntar Gonzalo Hormida lo quiero lo amo lo adoro o sea a lo tonto llevamos como compis de Cádiz además claro y llevamos ya como nos conocimos hace seis años ya creo hace un montón fue súper gracioso porque coincidimos en Valencia y me dice hola soy Gonzalo Hormida digo yo María Parrao no sé qué sí te acabo de colocar un tema se llama tarde y yo ah sí me acaba de llegar ahora mismo y los dos en la furgoneta escuchando el tema qué bonito canta tía me encanta no sé qué ¿cómo le ves? como compositor un crack como compositor como cantante como productor como persona yo todo lo que te voy a hablar de Gonzalo es bonito vale Lorena Gómez Lorena Gómez la conozco también o sea no no tengo tanta tanta relación porque hemos coincidido pues típico en eventos y eso tiene una voz increíble y me encanta vale y de Ote que hemos tocado antes un poco quién es quién más te gusta con quién más te puedes sentir identificada Ote Nuevo Ote Nuevos Nuevo ¿no? me gusta mucho Chaitana creo que tiene temazo Lola Indigo me flipa me flipa todo lo que hace creo que desde lo primero que sacó hasta este último disco hasta el tema este nuevo con Luis Fonsi me encanta nunca te equivoco y estoy en blanco quién más así que andaluces no se me ocurre nadie por la Marina ah coño hostia que mala Julia tiene un talentazo tiene una voz preciosa claro que estaba pensando en la primera en la de Itana ¿sabes? Julia me flipa todo lo que hace tiene una voz preciosa y transmite muchísimo de hecho creo que a Itana y Lola me gustan pero al final a mi proyecto lo que más se asemeja es lo que hace porque las dos somos muy sentidas cantando y nos gusta pues eso otro nombre Cádiz ¿qué te viene? Cádiz ¿qué me viene? la niña Pastori Cádiz el sol ¿qué es para ti Cádiz? todo tú eres muy de ahí porque Gonzalo me decía a mí el calor tampoco me gusta mucho yo me quiero mucho a Cádiz yo he pasado aquí junio y julio en Madrid uff duro duro o sea yo en invierno no he hecho de menos el mar es como pero porque yo en realidad en Chiclana no me daba paseo por la playa a lo mejor iba los fines de semana andaba lo típico a verte una cerveza no sé cuánto pero yo en Madrid en invierno lo he hecho de puta madre ahora en verano esto es el infierno vamos o sea yo pagaba 5 babitos para ir a una piscina y remojarme y digo tío es que en Chiclana tengo mi piscina en mi casa y tengo la playa ¿qué es esto? y tú te ves que te ves estando entre Madrid y Cádiz en un futuro te gustaría tu tierra como yo pienso que tengo la vida perfecta en el sentido de que pienso quedarme en Madrid porque Madrid me da la vida que no me da Cádiz pero tengo a mi familia en Cádiz o sea que yo creo que voy a seguir el resto de mi vida así en plan navidad en casa verano también si se puede porque verano aquí no no lo he probado y vale ¿con qué artistas te gustaría componer? ¿con qué artistas me gustaría componer? uff ¿con Abraham? me encantaría que de hecho a ver si surge prontito me parece un tío súper talentoso no sé como quien lo hablaba el otro día que me parece que está infravalorado y en redes a veces también he visto algún algún vídeo de él cómo canta cómo baila y decirlo tenéis infravalorado o sea pero yo creo que ahora sí que se le está dando su sitio pero joder no comparar con Bruno Mars igual pero tú ves sus actuaciones y te quedas pero sí pero es que la puede hacer y tiene una voz que es increíble no no pero como siempre ha habido cachondeo de tal de no sé qué pero ojo ya porque al final aquí somos cuando eres un producto de niños pues como que ya empiezas ya desde abajo y que no puede mucho un cotilleo o una cagada ah mira lo que ha dicho este ya se te queda eso vamos para toda la vida pero ojo a mí él me encanta y con quién más con quién más con Pablo Alborán me encantaría con Manuel Carrasco con Luis Fonsi o sea Manuel te gusta mucho también me encanta pienso que escribe de una manera muy bonita con Alejandro San también ¿los conoces a ellos Manuel y Alejandro? sí por la voz ah vale porque me acuerdo que en una edición fui a Cantabayana y ya estaba Alejandro ahí simpaticísimo Manuel también ¿qué pasa María? y me marqué una gitana de ese está mi nombre vale vamos con la pregunta del éxito que es para ti el éxito uff esta pregunta se la hiciste a Gonzalo ¿a que sí? sí es que creo que lo vi en el Instagram y ya empezó Gonzalo uff tío no sé qué el éxito marita quiere especial con lo intenso que es no no pero es que lo peor es que en la vida real también se pone así sí tiene pie hermana no sé cuánto y yo vale Gonzalo este también lo podéis cortar a ver si se enfada no no se enfada te quiero te quiero Gonzalo te queremos es que los compositores ahí son así son sí sí yo no soy tanto creo ya yo pensé que ibas a ser más así más sentida pero nada no soy más Shakira que fue a mí el éxito pues cada vez me doy más cuenta que es algo más personal o sea que el foco no hay que poner en los demás sino en ti mismo que puedes tener un éxito descomunal y por donde pisas que sea una locura y por dentro tener una depresión impresionante y ser el peor día de tu vida o el peor momento de tu vida entonces si yo pongo las cosas en la balanza para mí el éxito ahora mismo es poder hacer la gira que voy a hacer ahora que la gente venga a verme poder cantar mis temas y poder seguir haciendo lo que me gusta que ahora es cuando estoy siendo consciente de tío que guay vivo de la música ahora mismo y no sé si el año que viene va a poder seguir siendo o el siguiente pero a día de hoy vivo de la música y ese sería mi éxito poder seguir viviendo y los números claro que es lo que decía antes obviamente todo el que te diga que no tiene ambiciones mentira obviamente si estoy en el cuarto escalón yo quiero llegar al décimo o si se puede más obviamente pero no es algo en el que en tu vida día a día te martiricen claro incluso me da un poquito de miedo ¿sabes? el ir subiendo escalones y que se me vaya olvidando de donde vengo y estar ahí arriba y seguir queriendo más que yo creo que eso es inevitable ¿sabes? que al final un artista un Alejandro San o bueno quien sea que tampoco quiero poner nombre desaparece tres años y no saca discos y tiene que estar igual de cagao que lo estoy yo ¿sabes? pero porque en su cabeza pensará llenar esta gira como siempre la he llenado estaría a la altura a la gente le gustará este nuevo disco o sea yo creo que conforme también va subiendo las inseguridades también crecen por mil y luego tener por lo menos lo que has dicho que tienes los mismos amigos de siempre ¿no? que eso te mantiene los pies y el éxito también igual es eso ¿no? estar con los tuyos que total a ver que al fin y al cabo si yo me han cambiado las amistades bueno he cambiado que he conocido muchísima gente nueva viniendo a Madrid pues yo no me quiero imaginar un artista que una gitana por ejemplo su círculo la ha cambiado por completo claro que conservará amigas de siempre pero al final la industria la música te regala también muchísimas personas que es verdad que todo el mundo dice cuidado no te fíes de la gente no sé cuándo no sé qué sí pero por regla general conoces a gente de puta madre hay más gente buena que mala sí lo que pasa es que los malos hacen más ruido total vale esto me lo voy a quedar que me ha gustado pues hay algo más que he dicho cuando me has preguntado por esto no tienes tú tienes pinta de no tener enemigos tú no o sea no te crea o bips o esto ¿sabes? ¿cómo? otra palabra otra palabra que tienes todo representados que son boomers que tienen 20 años pero es como si tuvieran 50 sí, tío soy yo literal o sea o sea o sea Malú igual lo entiendo que no pero no, no bips es como que te echas ahí ah, sí vale, vale pues lo que la chausa que irá pique un bif o sea tú no tienes ah, vale, vale tú no tienes mira la foto digo parece un antiguo no lo vais a oír porque se oye solo esto pero está diciendo el repre que es el mismo de ella y de Gonzalo que fueron a grabar la promesa que está haciendo una serie que es del siglo XVIII y dice no, no es que Gonzalo iba vestido de él en el siglo XVIII de normal o sea increíble vale, o sea que eso que yo os investigo y he dicho vale, no tiene ahí nada pero bueno seguro que tendrás ¿no? con alguien mal rollo soy demasiado buena entonces creo que soy una persona me las voy a tirar a mí misma pero a ver soy como si yo me saliese de mi cuerpo ahora mismo ¿vale? en plan si yo me veo desde fuera soy la típica niña ay qué dulce es niña Disney entonces como que suelo caer bien de primera a todo el mundo pero obviamente habrá mucha gente a la que le caiga mal de hecho soy una persona bastante sincera que dice las cosas a la cara y eso me trae consecuencias o sea alguna artista esto lo has dicho a la cara y no, eso hombre ahí estoy bien queda en plan pues eso pero sí que te puede caer mal obviamente gente a mí hay gente que me cae mal no, no, no es como tú no, no, no todo el mundo hombre pensaba que he dicho como yo digo como tú a ver pero también porque en la música hay mucho ego y a mí eso me da una pereza en plan tío sácalo con tu madre o en tu casa en plan que te aguante tu gente yo no y eso se ve lo has visto eso se ve pero nada más que la persona entra en la sala pero a ver yo he conocido a gente de Chiclana por ponerte un ejemplo de yo pensar si este es artista no lo aguanta ni su madre o sea hay gente también con muchísimo ego que no es famosa ni nada pero claro un famoso encima le das protagonismo y vamos y lo hay porque yo porque yo porque yo porque la canción que voy a sacar porque no sé qué ay que ver esta ya tipo que estás en un evento y te está hablando de la canción que has sacado y que no sé qué pero yo hago que guay las clases de interpretación estoy mirando de puta madre vamos vale tres últimas preguntas que hago todo el mundo serie y música favorita serie y música favorita uff serie tío es que soy más de serie que de película entonces me he visto tantas sí pero alguna que te haya marcado que digas me quedo con esta con estas dos breaking bad me encanta sí igual más aunque no sea friends no vale no la he visto vale esta aquí no hay quien viva o sea el cuadro es de ya ya tampoco la he visto me pilló súper pequeña y como que no la he visto me siento mayor de 28 en blanco a ver te doy ideas casa de papel la casa de papel buenísima sí pero no te diría creo que las he visto bueno más o menos es muy buena es muy buena te la ves ahí élite te han pasado por aquí algún actor de street no me no es mi favorita o sea hostia hay cámara tío se me está olvidando que no se está escuchando pero mi cara bueno sin más o sea no tienes que no es un serio ya lo hemos hablado aquí en plan o sea pero bueno es verdad que a mí la última que es donde has tocado Carmen que ha pasado por aquí a mí me parece que ha habido una evolución ah pues no la he visto sí me parece que está mejor la última no la he visto pero y la primera claro tú verías las primeras claro Miguel Bernardeo y todos estos y alguno de esos chicos chicas te molan de esos a modo lo que sea crashes como crash la palabra crash conoces sí vale ¿qué es esto? no tengo ningún crash no ¿quiénes son tus crashes así? John Cortajarena me encanta vaya tortilla eso hace el tío ¿quién más? pues los típicos Mario Casas Mario Casas también ay ¿cómo se llama este? el novio de María Pedraza ah Alex González me encanta joder claro número uno creo por delante John Cortajarena sí música favorita música favorita una que tú te doy 24 horas te puedes poner una canción el último disco de Coldplay sí clarísimo el último no eres de más anteriores bueno el de el que tiene la colaboración con Beyoncé vale ¿cómo se llama? no esa la canta con ella pero no es con ella que la portada caleidoscopio creo que sí es que hay una serie ahora en Netflix que se llama así ah es verdad sí sí caleidoscopio creo que sí y la portada de Coldplay de ese disco justo es de un caleidoscopio y la canción favorita Everglow Birds hay un montón de ¿cuál es tu canción más preferida de Coldplay? de Coldplay la que tiene con Selena Gómez el Exxon Barigo me parece una canción para vamos para decir ¿y Fix You? pues tío soy más fan de estos dos discos que te he dicho que de los antiguos yo voy he pagado 100 pavos por vivir Fix You en concierto sinceramente o sea pero como la típica ¿sabes? pero vivirlo yo está en mi lista de cosas para hacer prefiero decir Everglow que la gente dice Sky Full Stars Sky Full Stars típico también vale segundo animalillos yo que soy vegano ¿cuál es tu relación con los animales? reconozco que me encantaría a ver no soy de comida tampoco muchísima carne vale pero es verdad que debería hacer un uso más responsable quizá pero es consciente de todo lo que hay detrás sí a ver de hecho la mayoría de gente que comemos carne vivimos en la ignorancia porque el día que yo vea un vídeo probablemente me quiera morir claro como yo hasta que lo vi también comía carne o sea ¿eres vegano? sí soy vegano desde hace 7 años dios tecnología de menos no no para nada es de las mejores decisiones de mi vida y otros veganos les preguntan si lo mismo porque vas acorde con tus valores entonces yo no estaba siendo coherente con lo que pensaba porque yo me me denominaba animalista defensor de los animales o que yo si veo un cordero que alguien le hace daño iría a pararlo ¿sabes? entonces es como entonces ¿qué haces tú? haciéndole daño y comiéndote ¿no sabes? entonces es como alineas todo eso y guau cuando te sientes tú contigo mismo muy guay yo considero que vivo en la ignorancia pero como la mayoría de personas en el sentido de que si ahora mismo nos nos meten a todo en un pabellón enterrado y nos empiezan a poner los vídeos hombre ¿qué es? sería como me muero vale pues justo me acabo de acordar que siempre os regalo un libro y no sé por qué no lo he cogido hoy anda te habría estado bien regalarte pero si no yo se lo daré aquí al artista pues estaré a llegar el libro ya se lo pasaré y es muy informativo o sea ¿te gusta leer a ti? a mí sí vale tercera pregunta invita a alguien aquí invita a alguien aquí quien tú quieras y que pues mira te puedo decir a mi amigo Pablo Moreno que hace música súper bonita o a Roy Mende que también me llevo súper bien con él que te llevas muy bien con él sí sí hemos estado componiendo hace poco y es un encanto o sea por donde pasa te descojonas viva seguro vamos sí no no tiene mucho arte también y luego la Ana Mena que le tengo dicho aquí al artista también que a ver cuando le trae claro te llevas con ella me encanta sí es súper buena gente y a mí me encanta lo que está haciendo ella ella ahora vale pues eso Roy y Ana Mena quedan invitados venga venga pues esto ha sido todo ahora tienes que mirar y recomienda por qué la gente esto se ve en YouTube entonces por qué la gente le tiene que dar a suscribirse tal la campanita todo esto por qué lo recomiendas bueno pues ha sido una entrevista increíble seguro que que las demás son incluso más bonita que esta todavía pero no por él por mí así que os animo a que os suscribáis al canal que seguro que que os va a encantar que van a venir muchas más cositas pues sí pues ha estado a gusto me ha encantado sí ¿habías hecho alguna tan larga así de entrevista? vamos a ver hora y media hostia se te ha pasado pues ahora siempre viene la primera vez me gusta mucho que sea la primera vez de mucha gente que viene qué guay pues nada ojalá vuelve prontito que ha sido un placer igualmente me he invitado a conciertos de Gonzalo espero que me invitéis a hablar al vuestro donde quiera me hago gira este y yo una vez cero que haces un concierto está hecho pues nada que espero verte por ahí que te deseo lo mejor y a ver qué tal esta gira seguro que súper bien muchas gracias nos vemos en otra vida no no no